Muy buenas noches familia cordobesa reunida frente al televisor, bienvenidos a Cinco Noches. Abrimos una nueva semana, un nuevo lunes de deportes aquí con una gran mesa para analizar todo lo que dejó el fin de semana y hace minutitos nada más está calentito el resumen del partido de Belgrano porque hace menos de dos horas que finalizó y tenemos todas las imágenes, tenemos todo lo que ocurrió en Mar del Plata. Gran noche por delante con música en vivo, con una hora entera para disfrutar y para quedarse prendido ahí al debate, a la charla en nuestra mesa. Arroba canal 10 CBA nuestra cuenta de Instagram, arroba canal 10 CBA nuestra cuenta de Twitter, pueden empezar a seguirnos a interactuar con el hashtag numeral Cinco Noches. Bienvenidos a todos ya a nuestro living, Fernando Grisolio, buenas noches. Caio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Mateo. ¿Cómo estás Caio? Muy buenas noches. Muy bien, excelente, todo bárbaro. Bueno, incómodo momento para el hincha de Belgrano tras la derrota 0-2 ante Aldo Sibi, porque el equipo no termina de despegar de esa traumática ubicación de la lucha por la permanencia. Hoy está fuera de los cuatro equipos que perderían la categoría de manera directa, pero deja escapar una buena ocasión frente a un rival directo como Aldo Sibi. Por eso la importancia del empate. Le restabas dos puntos a un rival que tiene que llegar a un colchón de puntos, que Belgrano ya lo posee, con lo cual en ese aspecto tiene una ventaja comparativa con Aldo Sibi y con San Martín. Por eso duele tanto la derrota ante el tiburón hace un rato. Sí, sí, y algo que venía diciendo Fer, y también lo charlábamos en Córdoba Deportiva, el tema de no subestimar la primera división. ¿Quién es la esperanza en talleres? ¿Quién es la esperanza en Belgrano? El común denominador de los dos es que no tienen jugadores de experiencia. En Belgrano hay cuatro jugadores que no llegaron los 100 partidos en primera, y eso se nota. Hoy en Aldo Sibi, todos los jugadores, salvo uno, amor, tienen más de 100 partidos en primera. Eso marca una diferencia de jugadores atentos, de jugadores despiertos, de jugadores que saben lo que se están jugando, y a la luz de los resultados marcan una diferencia que se está notando ya en este arranque de la Superliga. Y habrá que ver, Cayo, cómo impacta esto anímicamente en el futbolista de Belgrano. Teniendo cerca el clásico. Sí, una seguida de partidos complicados ante Huracán, que viene muy bien, el equipo dirigido por Alfaro, funcionando muy interesantemente, y por otro lado obteniendo una buena cantidad de puntos, y el partido subsiguiente ante talleres. O sea, el escenario para Belgrano no es el óptimo, si es que no corta rápidamente esta racha adversa. Tiene que cortar la racha urgente con Huracán, y después es el clásico, es un partido aparte, pero la racha hay que cortarla con Huracán. Hay que cortarla rápido. Llegar, digamos, con una tercera derrota, sería, con una segunda derrota, sería catastrófico, ¿no? En el estado anímico y demás. No sé si llega el técnico de una derrota en casa ante Huracán. Claro, es verdad también, hay que ver eso. Sí, me quedo con un dato, y esto se va a charlar mucho en la mesa, el hecho de la edad y la experiencia de los jugadores para un momento tan complicado. Vos agarrás la tabla, Cayo, y qué sé yo, está arriba Atlético Tucumán. Tiene dos jugadores de experiencia por puesto. Está arriba Unión, está jugando con Racing. Tiene la columna vertebral, lo mismo Rosario y Central. En Belgrano hoy no jugó Martínez, que era el subcapitán del equipo. Claro, es verdad. No tiene esa columna vertebral, no tiene certeza. Por eso, y por el lado de Talleres, bueno, se lo discute el Cholo Viñazú, pero es un jugador que te ordena, que jugando mal juega bien por lo que transmite. Exactamente. Bueno, ahí nos vamos a meter también en el sábado del club Atlético Talleres, y este empate frente a Vélez, ganó un punto o perdió dos, hay que verlo en la general después. Pasa que Talleres luce mejor en la tabla que en la cancha. Bosbo hasta aquí no ha dado en la tecla para encontrar un mejor funcionamiento, y eso preocupa al mundo Talleres. Es cierto que no ha habido una renovación, es un equipo de transición, pero con muchas dudas que va dejando. Se nota. ¿Se está empezando a terminar la paciencia? Hace rato que no. En el mundo Talleres, digo. Sí, se subió la vara y ya está. Sí, sí, sí. Es complicado, claro, bajarse ahí. Fue un partido difícil de analizar, ¿no? Con 40 grados. Sí. No me gustaría que a mí me analicen practicando ningún deporte con 40 grados. Fíjate una curiosidad. El único futbolista, como decía Mateo, que tiene 40 años, como es Viñazú, no lo afectó la elevada temperatura del sábado en el camp. Fue el mejor, lejos. Sí, sí, sí. Por todo lo que aportó, por lo que transmitió, por lo que se entregó. Y al resto, que son más jóvenes y que teóricamente están mejor preparados, quizás los haya afectado un poco esta temperatura de 40 grados de térmica. La experiencia, absolutamente. Bueno, vamos a arrancar con música y nos vamos a meter ya de lleno en la mesa con los compañeros luego de lo que fue el superclásico. Sí, sí, vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar del superclásico. Está el turco Nahoma ansioso, está ansioso. Está ansioso, ¿no? El superclásico de los últimos tiempos que tenía esta particularidad. A muchos hinchas no les importaba tanto hasta que empezó a rodar la bola. Porque, claro, tanto el fanático de River como el simpatizante de Boca estaban pensando en pasar a semifinales de Copa Libertadores de América. Exactamente. Entonces no le daban tanta importancia. Si vos le preguntás al hinchas de River, al hinchas de Boca, ¿qué preferías? ¿Ganar o perder el clásico y o avanzar en la Copa Libertadores? Tú dices, ¿qué me importa el clásico? Claro. ¿Quiero avanzar en la Copa Libertadores? No, yo ahora lo que no quiero es cruzarme con River en la Copa Libertadores. Después que pase lo que sea. Que se queden afuera ellos antes o nos quedemos afuera nosotros antes. O que lo lleven a Gallardo a la selección. Sí, claro. Que Gallardo le gana y... O que se vayan a los mellizos también, ¿no? Sería importante también, estaría bueno. Pero sí, un clásico, ya digo, lo tiene de hijo y en todo lo que tiene que ver en mano a mano, Gallardo a Cheloto. Sí, son momentos de los equipos. A veces hay jugadores mejor preparados en cuanto a temperamento para afrontar este tipo de partidos. Boca tuvo una prolongadísima racha de triunfos ante River. Y ahora pareciera Gallardo haber encontrado los intérpretes justos para este tipo de partidos que tienen un valor agregado. Pero puede tener un jugador en bajo nivel como Asprato. Digo, lo que sería River con Benedetto. Lo que sería River con Pavón. Y ahí se muestra la diferencia de la mano, de un entrenador y del otro. Claro, ahí también tiene, bueno, pero tiene mucho que ver jugador por jugador también, ¿no? Y en lo anímico y en la actitud y cómo iban a cada uno en cada pelota, ¿no? Temperamento, carácter. Cómo iba, no sé, cómo iba Borrea a una pelota y cómo iba Magallana a una pelota, ¿no? Claro, totalmente. Ahí tenés la gran diferencia también en la actitud final de cada uno, ¿no? Bueno, Pavón flojo, ¿eh? Yo esperaba mucho más de él. Sí, después de... En una temporada en la cual yo imaginaba que se iba a consolidar... Post-mundial. No ha dado ese salto de calidad. Fue un jugador más valioso de Boca en la obtención del bicampeonato. Vino la Copa del Mundo y en este torneo, la verdad, está muy lejos del nivel que yo esperaba ver, ¿no? Y Tevez casi un exjugador, ¿no? Sí, 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 bueno, quiso cumplir Guillermo, lo sacó a Zárate, lo puso a Tevez y no está en un buen momento. No está bien el plantel de Boca, está mal también Guillermo, perdido, poniéndolo a Almendra. Le da muchas ventajas, que Gallardo, bueno, no lo perdonó. Necesito una renovación urgente, creo, ¿no? Digo, lo que acabamos viendo, ¿necesitan nombres de verdad o limpiar un poco el plantel? Bueno, un técnico que ubique los jugadores donde deben estar, ¿no? Sobre todo, que le encuentre, creo que, como decíamos, ¿no? Cualquier equipo de Sudamérica le puede enviar cualquiera de los jugadores a Boca. El humor va a cambiar, el humor del hincha de Boca, si en la vuelta del crucero Boca avanza e Independiente lo elimina a River. Sí, sí, sí. Eso modifica drásticamente la evaluación del técnico, de este plantel. Te olvidás de todo. Te olvidás de todo. A la luz de la resulta. Estamos hablando de este momento. Viene a Córdoba, ¿eh? El jueves está acá. Viene a Córdoba. Viene a Córdoba. Frente a Gimnasia por Copa Argentina. Por Copa Argentina. Bueno, ahora sí, arrancamos con música. Cuando volvemos del corte ya vamos a estar con todos los compañeros aquí en la mesa para la charla, para el debate y para revivir lo que dejó el partido de Belgrano hace par de horas nada más para revivir lo que dejó Talleres y también el instituto que hace ya muchísimo el día viernes, ¿no? Exactamente. Suena en nuestro escenario la mujer urbana. Si siempre es lo mismo, todo da igual Me distrae pensar Si siempre es lo mismo, que todo da igual La sonrisa en su rostro Bría carcajas hoy Y qué veloz que pasa el tiempo Con vos Ay, todo da igual Igual Si siempre es lo mismo Todo da igual Le gusta dibujar Rostros ángelos Para colorear Todo tiene que ver Con todo Porque todo da igual La sonrisa en su rostro Ría carcajas hoy Y qué veloz que pasa el tiempo Con vos Rostro ángelos 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 Rostro ángelos